Entusiasmados con lo que se viene, otros Juegos Nacionales. Yo como siempre soy católico y pido a Dios que podamos ir y volver sanos y salvos. Es que lo más importante, movemos una delegación de casi mil personas, es muchísimos. Son muchos colectivos que son más de mil kilómetros hasta el Mar del Plata. Una semana ya, volver, ojalá que nos acompañe todo bien y podamos volver sanos y salvos. Y bueno, obviamente los resultados siempre terminan siendo anecdóticos, pero uno siempre busca y aprende. Este año una diferencia, algo que vamos a seguir creciendo, encontrar a la gente. Hace dos o tres años implementamos un programa de alimentación con un nutricionista que enseñó a comer a los niños. Cambiamos la metodología de los restaurantes libres a comer bien, sano, como un deportista. Y este año vamos a implementar también que toda nuestra delegación a la mañana y vamos a premiar a los chicos que así lo hagan, ordenen sus cuartos cuando se levantan, sus habitaciones, tiendan la cama, dejen ordenado. Vamos a premiar a la delegación que mejor lo haga en busca de seguir formando personas, que es lo que queremos, que cuando se levanten de la mesa también junten los platos, ir en busca de formar personas. Estos juegos son deportivos, pero también forman a las personas. Así que bueno, estamos con ese nuevo desafío, sumado a todos los profesores que nos acompañan nos van a ayudar, así que siempre seguir creciendo.